En todo caso, un breve, muy breve resumen de lo que hemos hecho en esta jornada de trabajo. Yo realmente quería venir hace tiempo a el oro alto, a la parte alta del oro, además de la linda gente, el cariño de siempre, sus paisajes, a agradecer ese inmenso apoyo que recibimos el domingo 17 de febrero. Y ni siquiera pudimos pasar en campaña por la parte alta del oro. Pese a eso, el apoyo ha sido enorme. Entonces, lo dije en campaña, pasaremos apenas, pase, perdónenme la redundancia, la primera vuelta, iremos a visitar la parte alta del oro. Se tuvo que apresurar un poco la visita por la emergencia que está viviendo esta región, Piñas, Portobelo, Zaruma, Atahualpa, dado el fuerte invierno. Y también las condiciones geográficas, esto es zona muy montañosa, hay muchos barrios que han sido asentados en zona de riesgo. Hace un año estuve aquí también, Piñas, por un problema similar. En resumen, hemos visitado Zaruma, Portobelo, Piñas, el cantón más afectado es Piñas. Sin embargo, hemos revisado obras, carreteras, etcétera. Yo he estado un poco decepcionado de ver cómo está la red vial en la parte alta del oro. Parece que todavía por aquí no ha pasado la revolución vial. Así que un firme, cordial, pero firme llamado de atención, sobre todo a las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entonces, no podemos tener carreteras como las que he visto. Los argumentos es que, bueno, el tráfico pesado por las mineras, etcétera, pues bien, hagan caminos más reforzados y si hay que cobrar un peaje, a esas mineras se les cobra, pero los ciudadanos comunes y corrientes no tienen por qué pagar los platos rotos de la minería, no tienen por qué ir por carreteros destrozados a causa del transporte pesado de las mineras. Entonces, hay que buscar soluciones, hacer un camino paralelo para las volquetas. Y les insisto, se les cobra peaje porque tampoco es que pueda haber una inversión solo para un sector productivo, tampoco es que el Estado tiene que estar en función de una actividad económica, por importante que sea. Pero los caminos tienen que mejorar y tienen que mejorar sensiblemente. Ya hemos dado las instrucciones del caso. En Saruma se hizo una presentación de toda la intervención vial que vamos a tener. realmente es importante, pero insisto, con un poco de retraso, porque ya los demás caminos de la patria están transformados, la parte baja, los carreteros son espectaculares, y acá en la parte alta todavía no se ve esa revolución vial. Pero tranquilos, se van a arreglar los piñas, portobelos, Saruma, Piña-Zaruma, Saruma-Atahualpa-Piña, bueno, hay 5 o 6 carreteros que se van a construir, algunos se están haciendo, otros se están acabando los estudios, pero hasta el primer trimestre del próximo año habrán empezado todos los caminos. Y sobre todo, prácticamente piñas, portobelos, Saruma son conurbanas, es decir, están muy pegadas, la gente trabaja en piñas, vive en portobelo, o viceversa. En consecuencia, vamos a mejorar muchísimo ese carretero y hay que solucionar el problema del tránsito o tráfico pesado de las mineras, hacer un camino paralelo o hacer un camino muy reforzado, que es muy caro, pero que pague un peaje conveniente ese transporte pesado de la minería. Lo importante es que Saruma, portobelo, piñas tengan vías decentes, y lo que vi no son vías decentes, son una vergüenza para la revolución, así que por favor, a remediar aquello lo más rápidamente posible. Luego, pues, pasamos por Portobelo, ahí visitamos el subcentro de salud, ahí también son los rezagos del viejo país, de nuestra inexperiencia al inicio del gobierno, pagamos derechos de piso, en esa época se trabajaba en convenio con los municipios, muchas veces ni el gobierno tenía capacidad de construir ciertas obras, peor aún, los municipios, tres años se ha estado construyendo esta obra, estuvo paralizada varios meses, ya están solucionados todos los problemas, y en junio estará acabado, será un subcentro de salud tipo B, con atención de maternidad, hospitalización para mujeres que den a luz, es decir, básicamente, prácticamente un hospital básico, con imaginología, rayos X, ecografía, laboratorio clínico, etc. Pedimos disculpas a Portobelo, lo hemos demorado, pero ya están solucionados todos los problemas, incluso el terreno tenía gravísimos problemas, realmente antes todo se hacía patas arriba, no era el viejo país donde la infraestructura la hacían los mismos ministerios, y un médico no tenía por qué saber de ingeniería, y eran unos desastres que se armaban. Ahora tenemos el Instituto de Contratación de Obras, está haciendo más de 1.800 obras, esto ha mejorado mucho, somos muchísimo más eficientes, son modelos estandarizados, pero estos son rezagos del pasado, todavía está en manos del Ministerio de Salud, por ejemplo, este subcentro, pero ya todos los problemas han sido resueltos, y para junio estará listo el subcentro de salud. Luego vinimos a Piñas, el cantón más afectado por el duro invierno, hemos visitado algunos de los barrios afectados, hemos visitado los albergues, los albergues están funcionando bastante bien, hay 48 familias albergadas, 6 directamente en albergues, 42 en familias acogientes, que es un sistema también muy conveniente. Bueno, creo que el nivel de satisfacción es muy alto para las personas albergadas, realmente el trato, la seguridad, la comida, etc. Y vamos a tratar de reubicar lo más pronto posible a estas personas, recalcando que más importante y más eficiente y más humano que remediar es prevenir. Ustedes pueden ver los asentamientos, cómo se dan, en zonas de altísimo riesgo. Yo sé que suena montañosa, pero planificadamente se pueden poner las casas en zonas seguras, haciendo buenos taludes, etc. Pero están muchas edificaciones en zonas de altísimo riesgo, gracias a Dios no ha habido pérdidas de vidas humanas. En todo caso hay que hacer un trabajo, lo está haciendo ya la Secretaría de Gestión de Riesgo, que antes no existía, tenemos el mapa de riesgo, etc., ubicando las casas en riesgo para que sean reubicadas. Los afectados del año pasado, del barrio La Merced, ya se encontró el terreno, se van a construir las casas para su ubicación. Este es el barrio, el actual que tiene problemas, y va al paraíso, donde hay unas casas que yo no sé cómo las han hecho, parece que están en el aire, es una barbaridad. Y con autorización municipal, entonces hay corresponsabilidad de los municipios, no de esta administración, de anteriores, de las familias, porque ellos pueden percatarse que eso es zona de riesgo. Este es uno de nuestros ejes del programa de gobierno, enfatizamos esto en campaña, que uno de los grandes desafíos es un buen desarrollo urbano, o si no, se perderán vidas, bienes, recursos, y será echar plata a un barril sin fondo, tratar de remediar lo que se hizo mal. Debe haber normas tan estrictas, que si hay una desgracia, sea corresponsable el alcalde que dio el permiso para esa construcción, porque son cómplices de esa desgracia. Entonces tenemos que ser mucho más estrictos en el buen desarrollo urbano de nuestras ciudades. En todo caso, frente a lo que ya está hecho, ese barrio Valparaíso, muchas casas van a ser reubicadas, y bueno, se están buscando los terrenos, hay el bono de reubicación, normalmente participan también con el terreno, al menos los municipios, y también las familias, las familias tienen que hacer un esfuerzo para pagar en parte la nueva casa, porque tampoco vamos a caer en el paternalismo, yo me puse aquí por desconocimiento, por necedad, por mala suerte, etc. Vino un diluvio, se cayó en mi casa, y gobierno venga y déme una nueva casa, rubíqueme y mientras tanto me dé un albergue. Tampoco es así, todos somos corresponsables, entonces que se pague una parte por parte de las familias damnificadas en la medida de sus posibilidades, pero todos, municipios, gobierno central y familias, debemos arrimar el hombro y contribuir para solucionar y superar esos problemas, enfatizando que lo principal es prevenir antes que remediar, mucho más humano, mucho más eficiente, mucho más todo, mucho más barato, etc. Por último, tal vez el principal daño en Piñas y en la zona fue el hospital de Piñas, que se vio seriamente afectado por un deslave. Ya tengo los informes técnicos verbales, me los van a mandar por escrito, pero indudablemente el sitio es irrecuperable, es decir, se tendría que gastar mucho dinero para estabilizar ese cerro, van a seguir los derrumbes, entonces lo mejor es destruir ese hospital y construir uno nuevo. En consecuencia, pues, Dios mediante, hasta principios, primer trimestre del próximo año, Piñas tendrá un nuevo hospital y con la ventaja de que el hospital antiguo tenía 25 camas, el nuevo hospital tendrá 70 camas. Apenas tengamos el terreno, empezarán los diseños y empezará la construcción, y les insisto, estamos siendo muy eficientes en esto, construyendo hospitales en 8 o 10 meses, ojalá que en el primer trimestre del 2014 ya Piñas tenga su nuevo hospital. Mientras tanto, hay una unidad móvil de salud y se ha ubicado a las personas hospitalizadas en clínicas privadas y en el hospital de salud.